Tres años han pasado desde que Luis Alfredo Ramos se entregó a la justicia por una investigación adelantada por la Corte Suprema sobre presuntos vínculos con el paramilitarismo. Tres años en que un hombre inocente está detenido preventivamente. Mi papá se encuentra detenido en Bogotá, por ende una desunción familiar total. Según Esteban Ramos, hijo del exgobernador de Antioquia, las visitas de la familia cada semana, al lugar de detención, han mantenido el buen ánimo de quien completa más de mil días privado de la libertad. No le estamos pidiendo a la justicia que nos regale nada, simplemente que actúe en derecho, pero que actúe prontamente. Hasta ahora la Corte Suprema de Justicia no se ha vuelto a manifestar sobre el proceso del también exsenador de la República. Fuerzas oscuras de la política misma, de alguna manera a través de esos falsos testigos, comprando y traficando este cartel de falsos testigos, perjudicaron la carrera de un hombre que aspiraba a ser el próximo presidente de la República. La familia Ramos Maya asegura que no contempla la idea de casa por cárcel.